...institucionales en diferentes ámbitos del Gobierno Nacional. Hemos creado y ampliado un conjunto de programas de carácter multisectorial con miras a mejorar la eficiencia y focalizar la atención en las poblaciones más vulnerables. Nuestra política de inclusión social va dirigida a ellos, desde la primera infancia hasta la tercera edad, buscando la mejora de los niveles de bienestar y a la vez romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. En este sentido, la creación durante nuestro Gobierno del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, complementa las políticas de desarrollo e inclusión social a través del establecimiento de políticas sociales de segunda generación, que incluyen el componente productivo, lo que permite la sostenibilidad del esfuerzo y la superación efectiva de la pobreza. Estos van desde la primera infancia a través del programa CUNAMAS, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Jalihuarma, el programa Beca 18, para facilitar el estudio superior de jóvenes con talento, pero con escasos recursos económicos. Este programa nuevo, por cierto, empezó de cero y en dos años ya tenemos más de 10.000 beneficiarios, y la meta al 2016 es superar las 25.000 becas integrales. También para los adultos mayores de 65 años, en la etapa de jubilación, que estén en la situación de pobreza o pobreza extema, les hemos asignado una subvención a través de un nuevo programa llamado Pensión 65. Nuestra inversión social se orienta fundamentalmente a incorporar a la población menos favorecida al circuito económico de creación de riqueza y de generación de empleo decente. Para poder potenciar y agregar valor a nuestra cadena de producción, nuestro gobierno prioriza la formación y movilización de recursos humanos, especialmente en ciencia, tecnología e innovación. Por ello, además del programa Beca 18, impulsamos programas de becas para estudios de posgrado internacionales, de tal manera que contribuiremos a la formación de un capital humano avanzado. En la tarea de darle sostenibilidad a nuestro crecimiento, estamos convencidos y trabajando por diversificar nuestra economía, a través de la innovación, la ciencia, la tecnología y políticas de transferencias tecnológicas. Para lo cual, estamos fortaleciendo la inversión en ciencia, tecnología e innovación y otorgando incentivos para facilitar el retorno de los profesionales peruanos que hoy residen en el extranjero. Todo ello, orientado a que el Perú sea un país de talento y no solamente de recursos naturales. El Perú es un país firmemente comprometido con la protección del medio ambiente, bajo el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, para asegurar su sostenibilidad para las generaciones futuras. Mi país ha ratificado los diversos tratados internacionales en materia de medio ambiente por ser un país megadiverso y altamente vulnerable al cambio climático. Y le otorga alta prioridad a las políticas para mitigación y adaptación al cambio climático, conservación y uso sostenible de bosques amazónicos y protección de la biodiversidad. La transferencia de tecnologías que permitan mitigar los efectos adversos del cambio climático y contribuir al desarrollo sostenible potenciarán estos esfuerzos y, por tanto, es un componente que merece una renovada prioridad. En este sentido, además del crecimiento económico con inclusión social, deseo destacar que es prioridad para mi gobierno lograr el desarrollo sostenible y responsable de nuestros recursos naturales, en especial el recurso hídrico. Asegurando la protección del medio ambiente y el respeto de los derechos de las comunidades, especialmente para las inversiones en industrias extractivas. Por ello, estamos trabajando la construcción de una nueva relación entre el Estado y la empresa. Que nos permita atender las incertidumbres y dudas legítimas que pudiera tener la población que vive en dichas áreas y de resolver de manera transparente todos los conflictos a través de una política del diálogo. Asimismo, deseo remarcar el compromiso de mi país con el respeto y protección a los derechos humanos y garantizar la seguridad de la población. Hemos declarado una lucha frontal contra temas que afectan la seguridad, contra el terrorismo y el narcotráfico. Y elevado la asignación de recursos para garantizar la seguridad ciudadana. Como al inicio, quiero ahora darles la bienvenida a todos ustedes a esta tierra peruana, al calor de un pueblo pacífico, de un pueblo trabajador, y que ha logrado, como vuelvo a repetir, gracias a su empuje, gracias a su emprendimiento, logros económicos que hoy día resaltan a nivel internacional, a nivel mundial, y nos permiten al gobierno y permiten al Estado peruano trazar la conducción del bienestar, trazar la conducción de generación de riqueza, y de que esa riqueza sea para todos y no para una minoría. Muchas gracias a todos ustedes y bienvenidos a este foro. Gracias.